Bueno, ya pude pasarlo Así que vamos a estar acá Esta cosa te lleva Solo tenemos que tener cuidado Ok, que se me caigo Que se me caigo Que se me caigo También algo que Siempre te están dando Lato de que De que No, y aparte dice que tiene como 80 comentarios Si no es cierto Pusieron como 5 Pues si me hace que 80 letras Menso se da Y ahorita tenía una novia Seiya Pero la dejó, que malo edad Pues estoy interesando más en jugar Sí, pero la andaba diciendo Ya la agregué En el chat Andaba diciendo Como este amor Espérame Y él se fue Love Decía Say ya wait O sea, que me espere No la espero Que malo, ¿verdad? Si no te das cuenta Quiero terminar este juego Ya la agregué Ahorita le hablamos en el chat Porque pobrecita La dejaste plantada ¿Para qué andas Diciéndome que Que haga sea mi novia? No, ella te empezó a decir Love ¿Me empezó a decir love? Sí Yo ni cuenta Me di No, porque yo estaba jugando Yo ni cuenta Me di Ella vino Ella vino Porque estábamos en un Este Y ella se me acercó De repente Y me dijo Love Está buscando a alguien Que se llamara Seiya Contra mí Me dijo Ya encontré a mí Seiya No, y aparte También a mí En un juego De play city Mi primer Este ¿Cómo se llama? Amor Mi primer video Este Después de que ya Ya había Cortado el video Empecé otra De todas maneras A jugar Y se me acercó Uno tenía Un traje de chef Bien chida Porque te puedes poner Demeceros de chef Y nomás estaba Yo era como la chef Y estaba una persona Que era hombre Yo era mujer Porque Ella estaba en mi deste Porque yo soy mujer Porque ya saben Que tienes que poner Tu deste Cuando eres West No puedes decir Si eres mujer o hombre Porque el West Es hombre No es West Guest Y Se me acercó De repente Y me dijo I love Joe I love you Ajá Y pues yo también Le dije Love Y lo pedí Y se fue Del deste Y no lo agregué ¿Pueden creer eso? No lo agregué Era mi primer amor Y cortamos Hasta me andaba diciendo Sígueme Y yo lo perdía Porque él iba bien rápido Pero lo hubieras puesto aquí En play Si te hubiera salido Sí Pero Por eso dije Que no lo agregué Y que dije Estoy tonta No lo agregué Y dije Es que era mi primer amor Y no me lo agregué Ya ves Y yo sí lo agregué Y hubiera puesto nombre Ex en Whatsapp Whatsapp ¿Dónde metes Whatsapp? No, no, no Estos desaparecen, ¿no? Ahí sí De repente que esos desaparecen Yo me bajaba por ahí Yo me bajaba por aquí No, no me puedo bajar por ahí Si tienes que bajar cosas por ahí No 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 ¿Cómo sabes? Yo un día lo intenté Y no sé qué Quiero que si tocas esa cosa roja ¿Y si la toco me muero? Sí Es porque piensas que está rojo Todo rojo es malo O sea que soy rojo Porque a mí me gusta El color rojo es malo No es malo New friend Bacarizas Así se llama La que me decía Love ¡Ay! Se llamaba Jajarajajis Jaja Bacarizas Love No Mamá se llama Jaja Bacarizas ¿Qué puedo ponerse el nombre? Entonces Como no encuentran Que pone ese Porque hay nombres Que a lo mejor Ella quiso usar Pero ya están usados ¿Pero Jajarizas Jajaraz? Pues ¿Tú crees que sea mejor Se ponga ese nombre Tan Pronto O que se ponga un nombre Que ya usó alguien Para que no Bueno, lo dejen usar ¿Alguien ya usa? Sí, pero sé Me enfadan Estos mensos Con sus bolitas Digo, es divertido Que ¡Tenés, amiguita! ¡Tenés, sí, métese! ¡Te dijera para abajo! Bueno, es divertido Que las usé Ya cuando, por ejemplo Ya terminaste Un escape Y vayas a agarrarlas Y ahí estés Pero que estés así Ya jugando Y te los pisas A por eso Además que estorban Yo cuando haga ahorita Mi escape Yo voy a agarrar Uno de esos Y voy a volar Yo también Pero Yo voy a encerrarles Los caminos A los jugadores A ver qué Dime Dime Me dicen Me dicen Excuse me ¿Se la ayudan? No Con permiso No Excuse me No No sé En inglés Pero Como que se pone Lobey Y Y Y mi hermano Le digo ¿Qué dice aquí? Y me dice Como diciendo Ah Ahí te dice Sígueme Y ahí Te dice Ven a mi casa O así Y pues Él me enseña Hasta como Ponerle en el chat Como decirle No, no puedo ir O Ahí voy Pero en inglés Y tengo muchos amigos Y si me quieren También agregar ¿Sabías que el límite de amigos Es 200? Sí No, así que no agrego tanto Al momento Aquí no pasa nada Sí Y Y Y Y se pueden agregar Y con gusto Los agrego Y más Con gusto De que sean mis Y ponganme En los comentarios De dónde son Si son De España De De los bares Hay Hay Videos Porque no es de mi hermano ¿No? Ay Pensé que me tenía que saltar En otra parte Hay videos Porque no lo que le digan A mi hermano Va a pensar Que son sus suscriptores ¿Sabes? Y va a decir Wow Mis suscriptores Ah Ya vi Por qué desaparecen Las escaleras Si tengo que Me caigo Ve por allá Ay La regué ¿Qué pasó? No salta No salta el cuadrito Espero no aparecer arriba Disculpa Y ahí está el pen Paná Por la pulpe Estos niveles Faltan ya casi Como 20 niveles Pero ya casi Hoy presentamos El juego Ah no faltan No faltan No faltan No faltan No faltan 16 niveles Cos por el loco Cos por el loco Lo digo Ok ¿Qué pasó? Ahora no Ahora no ¿Por qué? No 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 Vamos a Vamos a seguir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay otra vez Es que no puedo ver bien El monito No manches Ay ira se cayó solo Cállate Es que estar al punto El puntito Brincas a lo que Puntito Ay es que Cuando le pongo No ¿Quieres que te lo pase? No Yo lo paso Es mi video No el tuyo Yo siempre Se lo paso Luego vas a jugar Este juego ¿No? Luego Pero ahorita Vas a hacer Escapa del restaurante ¿No? Me sorpresa Kevin ¿Por qué dices? Porque hace rato Dijiste Ah ¿Pero le cortas? Ah ¿Pero qué cortarlo Si ya lo dijiste? No Córtalo No Como lo evite ¿Pero qué? No